Ey, 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 ey Ey, Roshan Ey, 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 ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantine in with me for no reason Life drunk got me flaws Like a Chanel back in my Porsche I shouldn't drive you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you doin' tonight Long as you keep comin' and I'm fuckin' you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to be you and show And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your love, but it's barrow Lay you down, never get up to the best But we wanna get to be like that How you comin' and goin' is high, yo You rub on my body, but I know, ooh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de raíz y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio la tiene estable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Estoy malo, esto, bela, bela Ya 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 이제 ya me ay malo No me ayo ya 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 digamos baleando Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí terminamos dando. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de estar tomando, sí terminamos dando. Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres, y a lo que rico me lo mueve, monta' conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. ¡Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez! ¡Ay, amores, pero como el tuyo nunca encontraré! Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más na' que decir. ¡Ay, amores! ¡Ay, amores! ¡Ay, amores!